Aquí en el taller hemos fabricado alrededor de 50 carros especiales tipo Hot Rod. No se hacen en serie como hacemos todo lo demás. ¿Por qué este motosote tan complicado? ¿Para qué me fue? ¿Para que camine? Y también este, ¿quieres volar o qué onda? Cuando llega Pedro y me enseña un motor de Corvette, full injection, más aparte un supercargador, yo digo, bárbaro, ¿para qué quieres tanta potencia? Me preocupa, mía, que es un carro bien hecho. El motor viene con su transmisión, viene con todo, viene completito. ¡Magia, magia! Mira, Oscar. Tenemos el chasis de abajo, ¿qué es esto? Aquí sacamos la línea, la inclinada a 45 grados, que es lo que va a subir el chasis. Lo sacamos exactamente a la altura de donde termina la caseta. Aquí hacemos el corte 45 y aquí también corte 45 y de los dos lados. Se va a aparecer adelante, igualito que atrás. ¿La parte de atrás va a quedar al ras de la caja? Al ras de la caja. Al ras de la caja. Martín quiere hacer un carro para Pedro, partiendo de dos barras del chasis, con un escalón hacia abajo. El problema es que el chasis va a quedar muy pegado al piso, pero bueno, Pedro lo quiere así. ¿Qué tan bajita la quiere? Quiere la caseta bien chaparrita, bien chaparrita, pero la caja no tiene que superar la línea. La altura de la línea. Exactamente. Estamos presentando las piezas que ya tenemos, son varias piezas diferentes. Estamos usando una cabina de fibra de vidrio de un proyecto anterior. El problema que puede surgir es que el carro puede verse muy raro porque no nos coincide nada, entonces tenemos que buscar la cuadratura de cada pieza. Es muy difícil interpretar en la cara que está pensando. ¿Ve las llantas? La de atrás. Uf. ¿Te gusta? Mucho. ¿Sí? Sí. Es mi sueño. Una camioneta sí fue mi sueño siempre. Cuando veo el auto, la verdad es que sentí que el corazón se sucede. Lo plasmó tal cual como yo quería. El color, la suspensión de aire trasera, las llantas tan enormes que tiene atrás, que esos pequeños salpicaderos la hacen ver hermosa, el tanque de gasolina que quedó puesto atrás entre los salpicaderos. La salvación es la única que tiene toshinidad ne期待. Una camioneta sí fue mi sueño, así fue la misma. Gracias por ver el video